¿Cómo es? No se lo he tenido por aquí, ¿no? Está aquí. f de x igual a elevado a x por coseno de x más seno de x. ¿Y qué te preguntan? Te preguntan intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a la derivada. La derivada es la derivada de esto por esto sin derivar, es decir, lo mismo, más esto sin derivar por la derivada de esto que sería menos seno de x más coseno de x. Esto con esto se simplifica y quedaría elevado a x por coseno de x más elevado a x por coseno de x. O sea, 2 por elevado a x por coseno de x. Vamos a ver. Lo que hay que estudiar es el signo del coseno. ¿Vale? Y está definida solo entre 0 y 2 pi. Entonces, si tú te fijas, va a tener el mismo signo que tiene el coseno. El crecimiento y el decrecimiento y el coseno es una cosa así. Aquí tienes pi, aquí tienes pi medio, que es 90 grados, aquí tienes 3 pi medio, y aquí tienes 2 pi. ¿Vale? Y el coseno, tienes que recordar que es así. Aquí es menos 1, aquí es 0, aquí es 1 otra vez. Y se repite. Como solo está definido entre 0 y 2 pi, yo puedo sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de aquí. O sea, aquí sería positiva, aquí negativa, aquí negativa, aquí positiva, el coseno. Por lo tanto, en este intervalo sería creciente, decreciente, decreciente, creciente. O sea, que aquí tendría un máximo en el pi medio y un mínimo en el 3 pi medio. ¿Vale? Ya está. Pero hay que saber esto. Bien. ¿Con qué? El 2 no influye porque siempre es positivo, y elevado a x siempre es positivo. ¿Y la gráfica de la función? La gráfica de la función, sí. Pero solo me piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Tú quieres hacer la gráfica. ¿Viene ahora o no? Dice, ¿se puede garantizar que la gráfica de esta función tenga extremos absolutos globales? En caso afirmativo, hallalos. Sí. Pero es que te la definen entre 0 y 2 pi. Globales se refiere a que, vamos a ver. Una cosa es como estudiamos las funciones, que estudiamos las funciones de menos infinito a más infinito, y siempre nos dan cosas así. ¿Vale? Entonces, estos máximos y estos mínimos son globales. Porque, vale, hay valores que son menores y mayores, pero no son máximos ni mínimos. Entonces, en un intervalo, sí se puede ver si uno de estos puntos en la función, o sea, si el punto del extremo donde empieza o donde termina es mayor que los que están aquí. Porque igual es mayor, como se termina ahí. Si además depende de elevado a x, yo no sé lo que me va a dar. Pero pensando un poco, elevado a 2 pi, multiplicarlo me va a dar un número más grande que cuando lo eleve a 3 pi medio, que es un mínimo, o a pi medio, que es un máximo. O sea, que yo creo que este punto va a dar más que este. Y este punto, a lo mejor da menos que este. Pero no lo sé. Y como no lo sé, yo me invento las cosas. Yo me invento una tabla. Que la voy a poner así, porque me viene bien. Donde voy a poner el valor de la función para 0, que es donde empieza. Para pi medio, donde tiene supuestamente el máximo. Que se llegara a ser un máximo, pero si este número es más grande, se hará un máximo local, no global. Y te dice el enunciado que lo vale. El 3 pi medio. Y el 2 pi. Y yo voy a calcular el valor de la función en esos puntos. No me voy a comer mucho la cabeza. O sea, yo voy a hacer. Elevado a 0, 1. Coseno de 0, 1. Esto va a valer 1. ¿Vale? De pi medio. Es que el pi medio influye mucho, porque está elevado a... Elevado a pi medio, por... Elevado a pi medio, por... Eso voy. O por... No, 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 no. Lo que tenemos los ásperes. Hay que hacerlo en radianes, hacen radianes. Y punto. Me da 4, como os sentí uno. Fíjate que este punto, que es un máximo, sí, da más que el otro. 3 pi medio. Elevado a 3 pi medio ya es una locura. Menos 111. Y para 2 pi... 535. Entonces, fíjate, lo rarísima que es la función. Es rara, rara. Fíjate que tiene un máximo, que es 4,61. ¿Vale? Sin embargo, cuando llega a 2 pi, vale mucho más. O sea, que este es un máximo local. Pero el máximo global es este, dentro del intervalo donde está definido. Sin embargo, el mínimo, sí. Porque el mínimo aquí tiene... 1. Empieza en 1, eso no sería un mínimo. Pero aquí vale menos 111,32. Este sí es el mínimo global. O sea, que el máximo local no coincide con el máximo global, pero este mínimo local sí coincide con el mínimo global. Y te la pone precisamente para comprar si tú sabes cuándo está definida en un intervalo, lo que hay que hacer. Función rara, vamos. Y el todo es que el seno de x más el coseno de x, en principio te va a dar una función periódica. Pero bueno, cuando lo multiplicas por elevado a x, empieza a subir así, y empieza a ser así. Pero cuando te da positiva, sí, te multiplica, pero cuando te da negativa, te multiplica. Pues va, tiene que hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!